Un video que me llamó mucho la atención esta semana, lo vi y me contacté con ellos, pero primero vamos a ver el video. Ahí está señores, ahí está Pedro Fuentes, es el que aparece y vamos a tenerlo en pantalla, el video del TikTok. Pedro Fuentes es el que aparece con este, que se ha viralizado también en TikTok. Y está precisamente con nosotros Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar en la hora del volante. Sí, sí, aprovecho. ¿A quién se le ocurrió? Aprovechando la coyuntura del popular Cristian Domínguez, este video nace de todo el equipo de Strong Motors, principalmente del equipo de marketing que nos ha impulsado o nos ha dado la idea de lanzar ese contenido para poder promocionarlos y a la vez ganar más audiencia en las redes sociales. ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien. La verdad que muchas personas se han contactado, bastante visto el video, cada cliente que va al taller me dice, ah, tú saliste en el video, siempre nos comentan de él, ¿no? Bueno, estoy entrando al video y tienes 14.700... Me gusta, sí. Medio millón de visitas. Medio millón de vistas. De vistas. 515.300 vistas. Vistas, sí, sí, sí. Se volvió bastante viral el video y gracias a él estamos hoy día acá en el programa. Bueno, y vamos a hablar de la suspensión. Sí, justo hemos traído acá un amortiguador. ¿Es el amortiguador de la camioneta de Cristian? Sí, es el amortiguador de la camioneta de Cristian, ¿no? Lo traemos acá para comentarles y para hablarles un poco de la suspensión, ¿no? La suspensión del vehículo es un sistema muy fundamental, ¿no? Nos ayuda al confort del vehículo, a mantenernos cómodos dentro de él, ¿no? Y a la seguridad vial también, ¿no? Porque si una suspensión en mal estado o en deterioro, nos puede ocasionar múltiples accidentes. ¿Ese amortiguador de qué es? ¿Es de aire comprimido? Es un amortiguador de gas. ¿De gas? Sí, es de la parte delantera tipo MacPherson. ¿Por qué tipo MacPherson? Porque va el amortiguador conjunto con el resorte, ¿ya? En este caso es un amortiguador que ha sido reemplazado por un desgaste, ¿no? Y lo traemos acá para la muestra. ¿Desgaste producto de los huecos, no? Producto de los huecos. La mala conducción también, ¿no? Sí, la mala conducción, una conducción brusca, una conducción muy acelerada, produce que el vehículo en la suspensión se vea bastante afectado, ¿no? Mayormente, lamentablemente, en la ciudad tenemos pistas en mal estado. En realidad, más malas que buenas y también repercute mucho lo que es los rompemuelles excesivos, muy altos que tenemos en la ciudad. Altos y no tienen aviso, no están pintados. No tienen señalización. No están señalizados. Sí, si vas por una pista que de repente no conoces y muy aparte está oscura, no lo vas a ver y vas a afectar a tu vehículo. ¿Cuáles son los amortiguadores que más se gastan o más se vencen? Bueno, esto, los amortiguadores que más se gastan o más se vencen depende mucho del tipo de conducción que tengan con el vehículo, ¿no? Si el vehículo es bien cuidado, el amortiguador puede durar hasta 100.000 kilómetros o más, ¿no? En nuestro taller, en nuestro motor llegan vehículos con 20.000 kilómetros, lamentablemente, con amortiguadores y con suspensión en mal estado. Esto se debe a la conducción y a que el conductor va por los huecos a altas velocidades. ¿Tiene que ver la calidad de la marca, el tipo de modelo? Claro, depende también mucho de la calidad. Tenemos amortiguadores originales, amortiguadores alternativos, amortiguadores alternativos de muy buena calidad o de muy baja calidad, ¿no? En Strong Motors... Con diferentes precios, obviamente. Con diferentes precios, correcto. En Strong Motors lo que hacemos es brindarle el repuesto adecuado al cliente, también de acuerdo a su presupuesto. Ahora, los amortiguadores que ya están para cambiar, ¿se puede reparar o no? No, es una pieza que tiene una sola vida, una sola vida útil. El amortiguador está en mal estado y se reemplaza por uno nuevo, ¿no? ¿Aquí me dijo que el día yo te lo reparo, no? No, no lo crea, no lo crea, la verdad. Es mejor para su garantía y para que le dure, cámbialo por uno nuevo. Si es posible, cambie el amortiguador conjunto con el resorte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El amortiguador está desgastado, ¿no? En este caso es un tipo mal person, está el amortiguador con el resorte. Si el amortiguador está desgastado y el resorte ha estado trabajando constantemente con el amortiguador en mal estado, él se vence, se daña, ¿no? Y entonces es por eso de que apenas el amortiguador está en mal estado, cambiarlo para evitar un gasto más. ¿Y hay alguna técnica mecánica para verificar el estado de los amortiguadores? Esto lo verificamos con una prueba de ruta, lo podemos verificar, ¿no? Los técnicos mecánicos con una prueba de ruta sacamos que el amortiguador está en mal estado. Otra es validando, levantando el vehículo y visualizando. Por lo general, el amortiguador con ese mal estado derrama aceite. Derrama aceite, cuando vemos toda esta parte bañada en aceite, definitivamente está para cambio. ¿Y tú recomiendas cambiar los cuatro de un borrazo? Lo puedes cambiar solamente dos delanteros o dos posteriores. Depende, ¿no? Si los delanteros son los que están en mal estado, se puede cambiar los dos. O si los posteriores, pues cambia los dos. Si tienes presupuesto y puedes cambiar los cuatro, lo puedes cambiar. Ahora, tú recomiendas, primero, modo de conducción, ¿no es cierto? Modo de conducción. Estar muy atentos a los bachas, los huecos, los rompemuellos, que no tienen señalización importante para no solamente la amortiguación, sino también la dirección. Correcto, claro. Es un elemento importante en el vehículo. Claro. Ahora, pero hacer esos movimientos dentro del carro, como el de Cristian Domínguez, también afecta al amortiguador. Claro que sí, porque le estás exigiendo cuando no debería, pues. Para ello, lo recomendable es que el vehículo, si está detenido, se quede detenido sin movimientos extraños. O quizás está pensando cambiar de oficio, cambiar de negocio. Ah, de repente quieres... Brinca, brinca. ¿Quieres ser la competencia de Strong Motors? Claro que sí, claro que sí. ¿Estás verificando cuál era la situación de esos amortiguadores? Estaba viendo el estado de ellos. El estado. Ahora, hay buenos y malos, hay de todos precios, y tú recomiendas, si es que están vencidos los delanteros, cambiarlos conjuntamente con los resortes. Con los resortes, en dado caso, el amortiguador en mal estado esté recorriendo por mucho tiempo. Si ves, si te das de cuenta a tiempo, te das cuenta a tiempo que el amortiguador es en mal estado, puedes cambiar solamente el amortiguador. Pero si el amortiguador en mal estado tiene circulando seis meses, cinco meses, es recomendable cambiarlos los dos. No tiene nada que ver el kilometraje, depende mucho del modo de conducción. No, lo puedes cambiar a los 100.000 kilómetros como lo puedes cambiar a los 20.000, ¿no? Depende mucho del estilo de manejo, ¿no? No solamente el modo de conducción repercute en la suspensión, sino que también las llantas. Si tienes una llanta de perfil bajo y te pasas un hueco a velocidades altas, vas a reventar el aro, vas a reventar la llanta y vas a tener que cambiar ahora amortiguador y llantas. Ahora, los vehículos de transporte, de pasajeros, transporte de mercaderías, digamos, son los primeros en cambiar este tipo de accesorios, ¿no? Claro. Más que un vehículo particular. Más que un vehículo particular, ¿no? Los vehículos de transporte de carga y de ya buses, ya grandes, ya es otro sistema. Ya no tiene este tipo de sistema, ¿no? Es un sistema de muelles que, como son vehículos de transporte de carga pesada, ya eso soporta más peso, ¿no? Ya tiene otro tipo de suspensión. Ahora, a un vehículo, ¿qué cosa se realiza en un vehículo que quiera tenerlo más alto? ¿Hay conductores que quieren levantar el vehículo? ¿O achatarlo, o bajarlo? Claro. Recomendaríamos, más que todo, levantarlo. ¿Por qué? Porque si lo bajas más, con los rompimientos que hay en la ciudad, tu vehículo va a terminar destrozado por la parte baja, ¿no? Para ello, lo pueden levantar colocándole suples, pero lo más recomendable es que cambien el amortiguador. ¿O más grande? Claro. Para estos vehículos que están convertidos a GNV y el peso del balón, del tanque, hace que el vehículo se baje un poco, lo recomendable es colocarle un resorte reforzado, un poco más alto. No excesivamente. Que ganes una pulgada, pulgada y media, es suficiente y eso te va a ayudar bastante en tu suspensión. ¿Tú recomiendas aquel vehículo que se ha convertido de gasolina a GNV por el tanque pesado, cambiar el amortiguador? ¿Sí o sí? ¿O esperar cómo funciona y ver? Claro, de repente, si es un vehículo nuevo, te va a permanecer, va a permanecer. Pero si es un vehículo que ya tiene cierto recorrido y recién le colocas GNV, lo recomendable es que le coloques un resorte nuevo. El amortiguador no tanto. Lo que soporta la carga del vehículo es el resorte, ¿no? Si el resorte está en últimas condiciones, con tu tanque de GNV no se va a bajar tanto y te va a ayudar a que cuando pases por rompomoyes sumamente altos, no pegue tanto el vehículo. Claro, porque un tanque es casi como el peso de una persona, ¿no? De una persona, 50 kilos promedio, sí. Depende del tamaño del tanque que le coloques al vehículo, ¿no? Obvio. Más el peso y la mercadería que pudieras llevar. Que llevas, claro. O sea, es una persona más siempre en el vehículo. ¿Está en movimiento o no es en movimiento el vehículo? Tiene unos especialistas que entre el tanque, el tanque y la pista debería haber 25 centímetros como mínimo. Por lo menos, sí. No, también depende de la ubicación donde es el tanque. En ocasiones lo colocan en la parte baja y ahí sí tienes que obligatoriamente colocar un resorte reforzado un poco más alto para que el tanque no pegue en la pista. ¿Se puede utilizar el mismo resorte y añadirle un suple o no? Se puede hacer, se puede colocar un suple de un material de esgeve, algo rígido, un poco más duro, para que gane esa altura. Pero no tiene tanta duración. Ah, porque es esgeve y se desgasta. Claro, va a vencerse, va a vencerse y con el paso del tiempo esto va a ceder y otra vez vas a llegar a tu mismo punto. ¿Tú recomiendas un resorte más grande? Reforzado, de un espesor un poco, por ejemplo, de un vehículo viene de 9 milímetros, le colocas... ¿Un vehículo más grande, reforzado? Reforzado, más grueso. Más grueso, correcto, más grueso. Y sí, eso te va a ayudar a que el vehículo no se baje tanto con el peso. Ah, ok. El vehículo, por lo general, también lo recomendable es que no le echen de su límite de carga. Un auto, por lo general, carga 450, 500 kilos, cuando mucho. Ahora, un resorte reforzado o más grueso, ¿no endurece la suspensión? Si tienes GNV, no va a perjudicar tanto. Si lo vas a colocar en un vehículo con uso particular y que tenga solamente gasolina, sí vas a sentir un cambio en la suspensión. Sobre todo, atrás. Atrás, más duro. Sí, mayormente también los que son taxistas quieren levantar un poco la suspensión porque quieren llevar a sus pasajeros completos, ¿no? Claro. La carga total del vehículo. Si es station valve, más carga. Claro, más carga, ¿no? Y entonces por eso se recomienda un resorte un poco reforzado para que te ayude a esto. Ahora, ¿y cuánto dura un resorte reforzado? El resorte reforzado tiende a durar un promedio de 60 mil kilómetros. Ah, es bastante. Sí, es bastante. Un promedio de 60 mil kilómetros, dos años, tres años. 60 mil kilómetros para un vehículo particular es claro. Sí, tres años, hasta más. Hasta más. Porque hay clientes de nosotros que recorren 10 mil kilómetros en año y medio, dos años incluso, ¿no? Es poquísimo. Claro. Y entonces esto también se debe, el resorte se debe reemplazar con el tiempo. No solamente el kilometraje. ¿Por qué? Porque el tiempo que se ha instalado ahí se va venciendo. Así sea que el vehículo no se esté utilizando. ¿No? Así es. Al igual que los amortiguadores. Ok, Pedro, nada, se agradece tu presencia aquí en la hora del volante y hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar la coyuntura. Sí, sí. Nosotros también aprovechamos, queremos hablar un poco de Cristian Domínguez, no vamos a meternos en el tema de espectáculos, pero tenemos acá a un joven emprendedor, conoce bastante, no solamente de suspensión, sino de mecánica automotriz, que vio una oportunidad de poder hacerse conocido y viralizarse. O sea, él es creador de contenido y tiene más de medio millón de vistas con un video que lo debería poner Moisés, porque estoy hablando del video, ¿no? Aprovechando una coyuntura, ¿para qué? Para que los conductores volteen y miren a Strong Motors, ¿no es cierto? ¿Dónde nos encontramos? Nos ubicamos en la avenida Cantacallao, entre la avenida A y la avenida Central, ¿no? En el distrito de San Martín de Porres. Ahí nos puedes visitar, si gustan, nos contactas en las redes sociales como Strong Motors y en TikTok como StrongMotors.peru. ¿Qué estabas haciendo en la camioneta? Ahí estábamos haciendo unas sesiones extrañas. Muy bien, Pedro Fuentes, jefe de taller del Strong Motors, estuvo con nosotros. Señores, no tenemos tiempo para más. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación.